Oeste enfrentaba a UGA en uno de los partidos pendientes en esta fase regular de la división elite metropolitana Ahí estaban los capitanes, Granader por un lado, Manoukian por el otro Se caían, se chocaban los jugadores de Oeste y quien lo aprovechaba era Luciano Arzouyan El número 8 de UGA que ponía en ventaja al equipo armenio en la zona 1 de esta división elite metropolitana Que está llegando a su final en la segunda ronda Claro, todavía falta la tercera ronda en la que se van a enfrentar entre las dos zonas Entre la zona capital y la zona provincia y luego llegarán los playoff En el círculo trovador que quedó hermoso, quedó espectacular Matías de Marco y mete ese gol desde un ángulo imposible Christopher Ketchan que no lo podía creer porque claro, le pasaba la pelota por debajo del brazo Y el partido que estaba 1 a 1 y así vamos al segundo tiempo Donde Aram, Manoukian, el hombre del gol en UGA Anotaba el segundo con esa volea 2 a 1 arriba UGA Y Oeste que intentaba, pero Suárez con la pelota El pase para Ariel Abekian Y el número 9 que sentenciaba a Nico Brunet para anotar el tercero 3 a 1 estaba del partido Y mira como se escapaba Manoukian El pase y la tremenda atajada Espectacular Lo de Nicolás Brunet Penal para Oeste Y la bomba es de Christian Ganader Lo gritaba con todo El capitán para descontar 3 a 2 Las acciones Arzogian que salía con dificultad Robaba la pelota Oeste Y Matías Demarco empataba el partido 3 a 3 Se agarraba la cabeza Suárez No lo podía creer Pero ¿Quién estaba? Aram Manoukian Sí, el número 18 que lo gritaba Para poner otra vez en ventaja A UGA 4 a 2 Sin embargo Christian Ganader Lo empataba nuevamente Claro Claro que sí Como lo festejaba el 9 Y el otro 9 A Bequian se perdía El triunfo en esa Finalmente Fue empate 4 a 4 Entre UGA Y Oeste Por la división elite Metropolitana